Mano Makti, bienvenido a la universidad, bienvenido a tu casa prácticamente. Artista, antes decíamos, ¿cómo te definimos? ¿Cómo te presentamos como artista, como artista urbano? ¿Tú cómo te defines? Hombre, yo soy un artista, hoy día soy un artista profesional y vengo del mundo del arte urbano. Yo cuando empecé a desarrollar mis trabajos lo que hacía era graffiti, hoy día sigo haciendo graffiti también, aunque esto ha ido creciendo, se le ha puesto la etiqueta de arte urbano, street art y actualmente es a lo que me dedico, al street art, pero por otro lado también estoy desarrollando mi obra en formato cuadro, de una manera más tradicional, por así decirlo, y enfocado también al mundo de la galería. Por eso mismo puedo definirme como un artista profesional, porque bueno, me dedico exclusivamente a este mundo para ganarme el sustento diario. Decíamos que es tu casa, porque además acabas de terminar otra de tus obras aquí dentro de la universidad, Siara, si no me equivoco, el nombre, que representa a la mujer. Decirlo así es un poco grande la palabra representar a la mujer, pero yo creo que tú nos defines exactamente qué es. Bueno, a ver, esta obra la hemos hecho en la Facultad de Trabajo Social y está hecho dentro del mes de marzo, donde tenemos el día 8, el Día de las Mujeres, y parte un poco, ese es el punto de partida que teníamos para realizar esta obra. Y Siara, que representa a una niña, ya casi en el momento, casi a convertirse en una mujer, pues hace la representación, por así decir, de las mujeres que estaban dentro de las comunidades que podrían existir aquí, en el territorio de Huelva, en el momento en el que existía el Dolmen de Soto, por así decir, la creación del Dolmen de Soto. Y bueno, comento esto porque Siara está dentro de la colección Identity, que se basa en esto mismo, en las sociedades y en las culturas que existían aquí en el momento en el que ellos mismos realizaron el Dolmen de Soto y se formó esa cultura firmigenia. Y bueno, dentro de este colectivo, obviamente existían mujeres, obviamente, y el papel que desempeñaban esas mujeres y que han ido desempeñando a lo largo de la historia de las mujeres en muchas ocasiones como cuidadoras de las comunidades, más allá de que obviamente desarrollarían otras muchas funciones, el papel de cuidadora ha sido algo que se le ha atribuido a la mujer casi desde siempre y hasta la actualidad. Y el motivo por lo que también estamos trabajando con una mujer y en la Facultad de Trabajo Social es ver cómo ese papel de cuidadora que ha estado realizando la mujer a lo largo de la historia dentro de la sociedad en la que vivimos, ha ido evolucionando hasta el punto en el que se ha convertido esto en una profesión como asistente social y mucho después como trabajo social. Entonces eso todo me llevó a realizar esta obra que habla del mundo primitivo, por decir, del entorno donde estamos trabajando, de donde yo soy, de donde parte la colección Identity y cómo hay una analogía que es igual a la sociedad en la que hoy día nos encontramos, nos hemos cambiado prácticamente. Las mujeres desempeñan tanto el papel de cuidadora como de trabajadora social como otros muchos papeles, obviamente, que desarrollan en la sociedad y por eso mismo vi la necesidad de hacer este tipo de imagen en este sitio, en la Facultad de Trabajo Social. Como en todas tus obras tiene un potente valor reivindicativo del papel de la mujer en sí, de lo que representa hoy mirando al pasado, supongo, por lo que he deducido de tus palabras. Sí, desde luego, sí. Sí que es el momento, el 8 de marzo, de poner en relevancia una vez más el papel de la mujer. Ese papel está todos los días y, desgraciadamente, tenemos que tener un día para visibilizarlo. Eso es que hay un problema y, evidentemente, debe de existir este día para que llegue el punto en el que exista una verdadera igualdad. Y sí que es verdad que mi obra se caracteriza desde hace ya mucho tiempo en que tiene un trasfondo social. Siempre he hecho una obra desde que se conoce de manera más pública mi trabajo con una crítica social. Y el motivo de eso es porque, bueno, cuando he estado trabajando en muros, yo hago cierta reflexión, obviamente, de lo que hago, introspección, y me he dado cuenta de que yo soy, de alguna manera, portavoz del pueblo en el que vivo. Entonces, siempre he considerado que el uso de un espacio público puede también revertir en una mejoría dentro de la sociedad donde yo estoy trabajando. Entonces, es el motivo por el que siempre incluyo cierta crítica social o siempre me ha movido más allá de que, a nivel familiar, pues esta crítica o esta visión social ha estado muy interna dentro del núcleo familiar. Pero, bueno, ya llevándolo un poco a esta última obra, pues cuanto menos en la Facultad de Trabajo Social, además en un entorno educativo, pues hagamos esa reivindicación una vez más tan importante y tan necesaria hasta que consigamos, esperemos lo antes posible, que lleguemos a una igualdad entre géneros. No es tu única obra, decíamos antes, has hecho creo que otras dos más, una que es muy representativa, que se está convirtiendo un poco en un icono de la propia universidad. ¿Tú cómo lo ves después del tiempo y de la reacción de la gente, de los propios universitarios, cómo estás palpando esa obra también? Bueno, a ver, para mí es un honor poder tener una obra de estas dimensiones en el centro de la Universidad de Huelva. Y yo creo que también era pertinente hacer este tipo de obras, volver a poner en relevancia el papel de la mujer, puesto que a la persona que está representando de algún modo esta obra, con la unión de otras dos personas, también figuras femeninas, representan la figura de Fátima Alfinri, que fue la creadora de la primera universidad, por así decirlo, o el germen de lo que fue la universidad. Entonces, el dar relevancia a ese punto y ese papel de la mujer, que ya vemos el calado y el interés que tiene, y además lo feo del menosprecio hacia el papel de la mujer dentro de la sociedad, siendo una parte de la sociedad que ha aportado tantísimo a la mejoría de la calidad del común de los seres humanos, pues la realización de esa obra en el centro de la ciudad donde yo vivo, en el centro de la universidad, para mí es algo súper importante y bueno, sí que es verdad que me llegan muchas noticias, gente que me dice que le encanta esa obra y que sea parte representativa de la universidad a mí me llena de orgullo. Yo no estudié dentro de la universidad, mi desarrollo académico ha estado en torno a los grados superior, de imagen y de sonido, pero después me he ido desarrollando como artista a nivel particular y personal. Y esto lo que me ha servido de algún modo es para tener una visión bastante particular del arte, que yo creo que es la parte fundamental de todo esto, cuando eres artista puedes dar tu propia visión, que es lo que la gente espera recibir cuando ves cualquier obra o creación de un artista, algo realmente auténtico y algo que te pueda ayudar a ti. Sí que es verdad que todos los seres humanos somos muy iguales en las necesidades y somos muy diferentes también en el universo y en la autenticidad de cada uno. Por eso mismo el estudio, por así decir, de las bellas artes es algo completamente necesario y está muy bien, pero hay que, creo yo, a mi modo de entender la actividad artística profesional es que uno de algún modo debe de defenderse de todo lo que te puedan haber enseñado, romper todas las reglas, hacer una introspección personal y que esa introspección personal genere un argumento auténtico, personal, que sí que le sirvan a otras personas como una vía para entenderse a sí mismas y entender el mundo en el que viven de una manera nueva y fresca, y eso pues les potencie y les ayude a continuar en el desarrollo vital. Es muy importante la autenticidad dentro del arte. Has reivindicado el papel de Bellas Artes hoy en día, donde la imagen prima, como estamos viendo en redes sociales, Instagram, hacerse la foto, que adquiere un grado mayor el estudio, no solo que aparezca la imagen, sino el mensaje, los mensajes que quiere y que seamos todos conscientes de poder analizar esa imagen. No sé si compartes esa reflexión. Sí, yo creo que obviamente los estudios acerca del arte, de la imagen, el estudio en sí, es completamente fundamental. O sea, sí que es muy necesario aportar algo como persona al mundo, a la sociedad donde tú estás, ¿no? Pero para aportar algo, en muchas ocasiones, o para la mayor parte de las personas, necesitan, y necesitamos todos, necesitamos la educación para saber qué es el backup que tenemos, ¿no? Tener la suerte de que hayan otras personas que hayan recorrido todo un camino, en mi caso, desde la prehistoria hasta aquí, el desestimar eso como algo como que no sirviese en ningún sentido. La educación te permite, de algún modo, tener ese backup rápido, de algún modo, y poder interiorizarlo para después eso, sintetizarlo en tu persona y, de alguna manera, generar algo nuevo, algo nuevo con las bases que ya están restablecidas y que a todo el mundo consideramos como que, oye, es el buen camino por el que queremos seguir. Y a partir de ahí, ¿qué más tú puedes aportar como individuo? Y ahí es fundamental. Aunque dentro de los papeles, por ejemplo, las bellas artes, el que haya determinados cánones, que haya que seguir, pueden, de alguna manera, cuadricular tu manera de enfrentarte al mundo creativo, ¿no? Y es muy fácil mimetizarse, de algún modo, con lo imperante dentro de la creatividad. Entonces, cuando tú, de alguna manera, quieres convertirte en un profesional, tienes que conseguir dar algo nuevo, que algo nuevo eres tú mismo. Y es difícil ser auténtico en una sociedad que, en muchas ocasiones, te pide que guardes un esquema personal para poder desenvolverte de una manera económicamente, a nivel energético, más fácil. Ser un individuo auténtico hace una confrontación lógica con las personas con las que están, porque son realidades y son libertades diferentes que se pueden llegar a confrontar por diferentes ideas, que eso es bueno, ya a priori, de por sí, pero también te ofrece un gasto energético superior al que mucha gente no está dispuesta a hacerlo. Pero la contrastación de todo esto es cuando tú generas un mensaje auténtico, un mensaje de tu propia persona, de quien tú eres, un trabajo elaborado sobre tu propia persona, acaba dando un resultado en el que las otras personas pueden identificarse contigo, los puedes ayudar a crecer y, desde luego, le puedes dar algo, un mundo nuevo, un universo nuevo. No hay que irse a Marte para encontrar un universo nuevo, cada uno de nosotros es un universo en sí, ¿no? Y la exploración del ser humano debería de ser mucho más hacia el interior que hacia el universo, ¿no? Pero ese mismo universo es el que tú le puedes ofrecer como profesional, en mi caso como artista, o como profesional de cualquier cosa, ¿no? Cuando investigas hacia ti para crear algo nuevo y una nueva versión del mundo que se conoce, eso son las investigaciones que se hacen, esos son los nuevos inventos y eso es lo que crea un nuevo paradigma del mundo en el que vivimos. Por lo cual, es muy importante saber mimetizarse en lo social, de algún modo, para que tengamos una buena cohesión y podamos vivir de manera más o menos tranquila o, por lo menos, poder avanzar en el desarrollo personal. Pero, por otro lado, también saber decir, oye, yo estoy aquí, soy diferente a todos los demás, eso mismo me hace ser igual a todos los demás, porque realmente somos todos y cada uno diferentes, ya eso viene en nuestro propio ADN, y sí que ofrecer esa autenticidad que no va a poder ser replicable en el tiempo futuro o pasado. O sea, eso mismo es algo tan importante que tenemos que tener en cuenta y saber qué es lo que deberíamos de aportar en la sociedad en el momento en el que estamos viviendo, en el momento presente y lo que será el mundo futuro. Bueno, Mati, no paras. Es decir, cada vez vemos más rincones de la ciudad, porque nos movemos un poco más por la ciudad, con tus huellas, con tu obra. Supongo que tienes una lista bastante larga, o esto de la pandemia ha hecho reducir, supongo que contento, al fin y al cabo, con la aceptación sobre todo de tu estilo y de tu forma de ver la realidad a través de tu creatividad. Sí, mi trabajo no puede parar. O sea, yo soy un profesional, vivo de esto, entonces cuando la gente me plantea, oye, no paras de hacer cosas, ¿no? Para mí es muy curioso, porque si parase de hacer lo que sea no podría alimentarme, no podría continuar con mi carrera y con lo que estoy intentando o proyecto, lo que proyecto para mi carrera. No puedo parar. Y la verdad es que es algo que para mí es completamente necesario. Yo considero que desde que empecé a pintar estoy en una continua evolución. Así que es verdad que, como cualquier aprendizaje, pues tiene una forma de parábola en el que al principio las cosas van muy lentas, aunque yo siempre he visto que ha habido una evolución, porque siempre la he estado buscando. Y actualmente sí que es cierto que cada vez hay proyectos más gordos, más grandes, hay personas más interesantes que me proponen hacer proyectos más interesantes. Y ha llegado a un punto en el que he podido exportar mi trabajo, no solamente fuera de las fronteras de Huelva y de España, y he podido llevar mi trabajo a muchas partes del mundo. Y espero que esto no pare, incluso que vaya exponencialmente a mucho más. No solamente ir a todos los continentes que sea posible trabajar y poder expandir mi trabajo, sino que además pueda hacer proyectos más grandes y hacer más grandes mi propio proyecto. No solamente pintar muros, sino que ahora estoy pintando cuadros, y más adelante espero hacer proyectos que puedan sobrepasar ese hecho del arte plástico, lo que se me pueda ocurrir. Obviamente incluso cuando creces puedes conocer gente con la que hacer proyectos de mayor calado, de mayor interés, que no sea solamente la pintura como tal. Eso lo conocen todos los artistas. Los artistas somos gente creativa y cualquier otro plano artístico no nos resulta tan excitante como el que estamos realizando. Aunque bueno, si tienes un poquito de ideas sabes que tienes que enfocarte en algo. Pero el día de mañana espero poder trabajar con equipos más grandes y proyectos más grandes, que no solamente sea pintar una enorme pared. Y bueno, con respecto también a lo que me comentabas del COVID, el COVID sí que ha sido un gran parón para muchos profesionales. Y yo la verdad es que me entristece mucho ver a muchos amigos, que bueno, yo me rodeo prácticamente de gente que es creativa y se dedica al mundo artístico, y muchos de ellos han sufrido un gran parón en su trabajo, puesto que la mayor parte de la actividad, bueno, toda la actividad artística es una comunicación y necesitas un receptor. Y en muchas ocasiones ese receptor tiene que estar presente, y ahí es donde el COVID ha roto, ha truncado esa carrera, ¿no?, momentáneamente. Esto es una cosa que no se acabará y habrá una gran explosión creativa y artística. Así que es cierto que, bueno, precedente a los años maravillosos, años 20, hubo también una gran crisis también sanitaria y fíjate tú lo que fueron los maravillosos años 20, y aquí estamos en los siguientes maravillosos años 20 del 2000, ¿no? Yo estoy muy ilusionado con respecto a eso, y sí que lo bueno que ha generado la crisis, esta crisis pandémica, es que a los que se han podido, se han dado la posibilidad de pararse para reflexionar acerca de lo que estaban haciendo, han tenido el tiempo necesario, completamente fundamental, de tener una introspección y reflexionar acerca de qué está pasando, qué está haciendo y hacia dónde quiere dirigirse. El mundo se mueve muy rápido y sí que es cierto que en muchas ocasiones casi no nos da tiempo ni siquiera disfrutar de todo lo que hemos hecho, que ya está en otro proyecto. Este momento ha sido fundamental para mi carrera, es fundamental para la gente con la que estoy trabajando, porque aún más han ahondado en la búsqueda de qué está pasando y hacia dónde se quiere enfocar. Y en mi caso, para mí está siendo una gran oportunidad para trabajar allá donde yo creo que debe de ir mi carrera, porque es difícil saber hacia dónde te quieres dirigir, también en un mundo tan globalizado y tan abierto, donde las posibilidades son tan amplias, que muchas veces hace que se difumine mucho quizá hacia dónde te quieres dirigir. Pero en mi caso sí que tengo muy claro hacia dónde me quiero dirigir, el futuro es incierto y es algo con lo que hay que trabajar. Uno nunca sabe cuál va a ser el proyecto de dentro de cinco años, pero sí puedes saber hacia dónde te quieres enfocar tú y qué es lo que quieres encontrar. Saber eso es fundamental, porque en el momento en el que sepas lo que quieres encontrar te lo vas a encontrar en el camino si estás dispuesto a trabajar en cada momento presente para que eso ocurra. La suerte no es un factor que nunca intervenga dentro de ningún tipo de vida profesional, sino depende de cómo enfoques tú el día a día presente y siempre llegará en el futuro lo que estás buscando de un modo u otro. Con lo cual hay que estar enfocado en el presente, saber lo que quieres en el futuro y, oye, la pandemia ha sido un buen momento para pensar en esas cosas. Bueno, Mati, muchas gracias por volver a tu casa y yo creo que el camino de la Universidad de Mano Mati no va a desaparecer aquí. Yo creo que seguirá con más cosas y más trabajo. Yo también lo espero y la verdad que por la propia comunidad educativa creo que la fusión entre educación y arte es fundamental porque las cabecitas necesitamos aprender, pero necesitamos ese momento de distensión que nos proporciona el arte para enriquecer esos dos factores y que se potencien aún más. Cuanto más arte haya en las universidades y en los colegios mejor nos irá a todos como seres humanos para enfocarnos obviamente hacia un futuro en el que todos estemos incluidos. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.